¿Qué hago siempre antes de irme a dormir? Estos dibujos son de un zombie de Minecraft y un zoglin. El zoglin es este. Y el zombie es este. Y siempre antes de irme a dormir, yo que sé, hago dos videos. Y después me miro acá un video de Germán, de V, de Plex. Y nada, eso. Y después me quedo ahí en la cama viendo el celular o la tele. Hasta que me digan que me vaya a dormir. Están las galletitas. Ahí están unas cosas. Bueno, acabo de subir un video que es con esta pistola y esa. Y nada, nomás hago eso y me voy a dormir. Ahí está Germán. Bueno, chau, chau. Ah, y por cierto, vayan a ver mi video de cómo hacer masa como esa masa de Play Doh. Pero no queda perfectamente.